Yo soy bogotana, estoy trabajando con el instituto y viviendo en Leticia hace 16 años. Soy bióloga marina, egresada de la Universidad Preta de Lozano y mi paso por la biología marina fue bastante breve. Después de graduarme, creo que estuve en contacto con la vida marina, no sé, un par de años, aunque sigo un poco en contacto con esa vida a través de las rayas de aguadulce. Bueno, las rayas son peces de cuerpos planos, son parientes de los tiburones, son digamos como los parientes que tenemos aquí en el agua dulce de origen marino. Tienes esos esqueletos cartilaginosos, igual que los tiburones, también igual que ellos tienen varias endiduras branquiales por las que respiran que están en la parte adentral del cuerpo, viven siempre en el fondo de los cuerpos de agua donde se encuentran, por eso son propicios los accidentes, porque los pescadores o los bañizos las pueden pisar, entonces el aguijón, que es otra característica que tienen en la cola, actúa como un mecanismo de defensa involuntario que se activa cuando sienten, digamos, por ejemplo, la presión de ponerle un pie encima y causan heridas que pueden ser muy dolorosas. Me parece interesante, por ejemplo, que en la Amazonía los peces son la principal fuente de alimento, pero este grupo es un poco desconocido al punto de que muchos de los pobladores locales desconocen la presencia de algunas especies. Y yo creo que parte, digamos, de su atractivo un poco es toda la cantidad de cosas que todavía están por descubrir y por aprender sobre este grupo biológico. Eso me parece que también es muy interesante y pues que es un reto también para muchos de los investigadores que hoy en día trabajan con peces en el país y en América del Sur. Hola, mi nombre es Astrida Costa, soy bióloga investigadora asociada del Grupo de Ecosistemas Amazónicos y los invito a que conozcan nuestra exposición de rayas de río en la COP16. Adiós. 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 Adiós.